Una ladrimita En el aeropuerto Pero mi negrita El amor no ha muerto Una ladrimita En el aeropuerto Pero mi negrita El amor no ha muerto Un besito y un adiós Y asoma una ladrimita Una mano que se agita Y ya no estamos los dos Yo solo sé que te vas Que no escucharé tu voz Como nos duele un adiós Que el amor se queda atrás Una ladrimita En el aeropuerto Pero mi negrita El amor no ha muerto Una ladrimita En el aeropuerto Pero mi negrita El amor no ha muerto Surca tu cariño el cielo Y se asustan las gaviotas Queda mi mirada rota Por un cuchillo de hielo No sé si cuando estés lejos En el tiempo y la distancia Podrás guardar la constancia De este amor que se hará viejo Una ladrimita Que queda el aeropuerto Pero mi negrita El amor no ha muerto Música Una lagrimita en el aeropuerto Pero mi negrita el amor no ha muerto Una lagrimita en el aeropuerto Pero mi negrita el amor no ha muerto No sé si al irse de viaje déjase atrás lo vivido Y es que no sé si el olvido también va en el equipaje Me paraliza el dolor de ver que la dicha huye Pienso que el pasaje incluye asiento para el amor Una lagrimita en el aeropuerto Pero mi negrita el amor no ha muerto Una lagrimita en el aeropuerto Pero mi negrita el amor no ha muerto La duda ahora me asalta cuando te imagino allá Si tú me recordarás o si ya no te haré falta Yo quisiera alegra mía volver a verte otra vez Pero temo que tal vez tengas otra compañía Una lagrimita en el aeropuerto Pero mi negrita el amor no ha muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!